Si igual que tu Me rompiste el corazón me hiciste infiel No te hagas lonta lo hiciste lleno Como tu lloraste yo tambien llore No te sorprendas Soy igual que tu Me rompiste el corazón me hiciste infiel No te hagas lonta lo hiciste lleno Como tu lloraste yo tambien llore No te sorprendas 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 Ya tu sabes que yo soy, loco, L-E-E-Q, Ilegal, en el remix, Toby Love, ya tu sabes lo que hay papa, Koya Studios, DJ Evi, El Duro, C-L-Z Music, Él es la music, él es la music, le imploro sin, quiero que, yo, 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 hey, me, what, oye, soy igual que tú.